Hola, soy Natalia Mandiola y estudio Periodismo en la Universidad del Pacífico. Estudiar en la Universidad del Pacífico Periodismo yo creo que ha sido una de las mejores opciones. Estudié otro año antes en otra universidad y creo que las herramientas no son las mismas. Creo que llegar en primer año y que ya tengas que salir al terreno a cubrir marchas estudiantiles o ir a cubrir congresos de telecomunicaciones es una gran oportunidad para darte cuenta de que si realmente te gusta la carrera. Creo que ayudarte a posicionar dentro de las redes sociales es algo que está ayudando mucho porque estamos con la noticia de momento a momento y creo que a esta universidad entrega esas herramientas. que sea todo ahora, que puedas crear, que puedas desenvolverte como una periodista desde el día uno que entras a la universidad. Tengo muy buenos profesores, siempre están pendientes de lo que nos pasa y eso creo que es muy bueno. Es rico, es rico saber que se sepan tu nombre, que sepan los de mis compañeros, que no seamos un número o un apellido, que seamos alguien. Es mucho de leer, mucho de pensar, mucho de mirar, de observar. Creo que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas para poder insertarlas dentro de la sociedad el día de mañana. En cuatro años más, cuando ya me titule y egrese, creo que voy a estar más que capacitada para poder entregar cosas nuevas, cosas que hoy no hay. Yo recomiendo un 100% estudiar periodismo en la Universidad del Pacífico. Si quieres ser personas creativas, que les guste esto del periodismo digamos más movido, comunicar, ser expresiva, creo que la Universidad del Pacífico es la mejor opción. Creo que entrega la herramienta necesaria desde el día uno para salir como un gran periodista dentro de esta sociedad. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender. Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico. ¡Gracias!